Cultivos especiales como el ají, tomate o la yuca son propios de fincas de excelencia como La Esperanza en el municipio de Camagüey, donde a partir de hace cinco años el incremento productivo es alentador en un área realmente recuperada. Estaba infectado de marabú al 100%, no había ningún área limpia y con el sacrificio de la familia, de mi hijo, el esposo, la ayuda del tractor, hubo que amarrar mucho y arrancarlo de raíz y entre todos contribuimos a eliminarlo ya por completo. Hemos tenido muy buenos rendimientos con la siembra de boniato, hemos tenido buenos rendimientos con el tomate de ensalada, ajichay, ají de ensalada, la yuca, caña, entregamos también pepino, nosotros hemos hecho entrega gratuita así con los infantiles, a hospitales, el hogar de impedidos físicos, algunas veces a los miembros de aquí de la comunidad también, vecinos que son necesitados, vulnerables y han venido y mi hijo jamás en la vida les ha cobrado. Continuar vendiendo el turismo, superar las tres hectáreas con que cuentan para diversificar, rotar y mejorar aún más los rendimientos son objetivos inmediatos de esta familia, asociada a la CCS Cándido González. En Camagüe Luis Naranjo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.